Una Voz Sin Fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas El Evangelio Eterno Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación, tribu, lengua y pueblo Un cordial saludo hermanos y hermanas amigos y amigas que están en nuestra sintonía Voy a postrarme para poder tener la oración de introducción Padre Celestial Gracias te damos por que en tu infinita misericordia permites que podamos usar este medio de comunicación para presentar tu palabra Pedimos la presencia de tu espíritu para que todo cuanto vayamos a meditar sea conforme a tu voluntad para la honra y la gloria tuya En el nombre de tu amado Hijo te lo pedimos y te damos las gracias Amén Amén Y abrimos la Sagrada Escritura en el libro de Eclesiastes capítulo 1, verso 9 Eclesiastes capítulo 1, verso 9 nos dice al sabio Salomón lo siguiente ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará y nada hay nuevo debajo del sol Es evidente amigo y amiga que me escuchas que a la luz de la Sagrada Escritura la historia siempre se repite Lo que pasó ayer pasará hoy Lo que pasará hoy sucedió ayer No hay nada nuevo debajo del sol Y si no hay nada nuevo debajo del sol porque la historia se repite hoy, en esta noche en estos momentos vamos a comenzar a desarrollar otro aspecto muy importante que tiene que ver con nuestra preparación para ese encuentro con nuestro Salvador Abrimos pues el libro de Éxodo capítulo 12 versos 37 y 41 Éxodo capítulo 12 versos 37 al 41 leemos lo que nos dice la Sagrada Escritura en esa historia en la cual el pueblo de Israel salía de Egipto Los israelitas salen de Egipto Ese es el título en el cual aparece en la versión Reina Valera 1960 en el encabezamiento de estos pasajes Allí leemos Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600.000 hombres de a pie sin contar los niños Cuidado amigo y amiga que me escuchas porque aquí tampoco están contadas las mujeres Aquí solamente están contados 600.000 hombres de a pie No está refiriendo a ninguna mujeres solamente varones Es decir se calcula que aproximadamente israelitas que salieron de Egipto desde los más pequeños desde los más pequeños hasta los mayores sobrepasaban los dos millones y medio de personas Porque estos eran 600.000 hombres de a pie mayores de 20 años Muchos de ellos casados y muchos de ellos con abundantes hijos Estamos hablando de un gran ejército que salió del pueblo de Israel de Egipto Y nos sigue diciendo el verso 38 de Éxodo capítulo 12 También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y mucho ganado Notemos aquí hermanos que está saliendo juntamente con esos 600.000 hombres de a pie También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes ovejas y muchísimo ganado Vamos a ver quiénes eran esa gran multitud que fueron los que más problemas aportaron al pueblo de Israel Sigamos leyendo el verso 40 nos dice así El tiempo en que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años Aquí debemos entender una cosa Ese tiempo de 430 años que se le dijo a Abraham No hay que contarlo de una manera literal sino que hay que contarlo desde el momento en que Jacob y sus hijos llegaron a Egipto por mano de José Cuenta la historia que aproximadamente el pueblo de Israel es decir los descendientes de Jacob que estuvieron en Egipto fueron aproximadamente 215 años y en el término de esos 430 años en el término de esos 430 años nos dice el verso 41 en el mismo día todas las huestes de Yahweh salieron de la tierra de Egipto todas las huestes de Israel salieron de Egipto todas las huestes de Yahweh todo el pueblo que el ojín tenía de la descendencia de Abraham de Isaac y de Jacob salieron de Egipto Ahora yo pregunto hermano y hermana que me escuchas sabes que me gusta preguntar me gusta poner la mente a trabajar pregunto ¿qué significaba para ellos esa salida? ¿qué debía de haber significado para el pueblo de Israel la salida de Egipto? en primer lugar dejar de ser esclavos ¿esclavos de quién? de un país totalmente mundano esclavos de Faraón esclavos del mundo esclavos del pecado esclavos de la moda esclavos de la alimentación ¿qué más? veamos la misma diapositiva para que podamos entender el significado para ellos de salir de Egipto era salir del paganismo y reconocer que eran simiente de Abraham y cuando ellos entendían que eran simiente de Abraham la promesa era iban rumbo a la tierra prometida a esa tierra que fluía leche y miel ¿te das cuenta la importancia de entender la salida de Egipto? hay algunos que dicen no ayer él salió de Egipto celebró la Pascua liberación de no es la liberación total que el creador del universo quería dar a aquellos descendientes de Abraham de Isaac y de Jacob que salieran del mundo que salieran del Egipto que habían estado siendo sometidos que salieran del paganismo y que pudieran entender la verdad para ese tiempo en el cual ellos salían de Egipto rumbo a una tierra que fluía leche y miel ¿quiénes son los que se unieron? ¿quiénes se unieron a ellos? ¿quiénes? veamos la siguiente diapositiva para que podamos ir entendiendo quienes se unieron a estas huestes que salieron de Egipto que eran hijos de Israel veamos lo siguiente salió también una grande multitud de toda clase de gente nos dice la historia que algunos eran movidos por la fe en el ojín de Israel otros escapaban de las plagas y otros por pura invitación o por pura curiosidad en definitiva esta grande multitud de gente mixta que salía del pueblo de Israel juntamente con ellos en ese ex conocido bíblicamente hablando estaban formadas por tres grupos de personas que algunos de ellos fueron los causantes de los más terribles pecados que cometió el pueblo de Israel la multitud mixta la multitud no convertida aquellos que dicen pero que no son aquellos que aparentan pero que no son aquellos que se mezclan pero que son los peores ni son ni dejan de ser ni entran ni dejan de entrar estarías tú dispuesto a distinguir a diferenciar quienes son hoy parte de esa multitud mixta terrible ¿verdad? terrible la experiencia del pueblo de Israel que sale de Egipto rumbo a la tierra prometida veamos en números capítulo 11 verso 4 que es lo que hizo esta grande multitud que se había unido al pueblo de Israel para salir de Egipto huyendo de las plagas de Egipto para ser protegidos veamos número capítulo 11 verso 4 nos dice así la sagrada escritura en esa experiencia que tuvo Israel Yahweh envía codornices nos sigue diciendo el verso nuestro y la gente extranjera que se mezcló con ellos la multitud mixta que se mezcló con ellos esa gente extranjera que aparentaba ser pero que no era esa multitud mixta que estaba ahí por los panes y los peces por temor a las plagas por temor que pudiera pasar pero que no estaban convertidas la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron quien nos diera a comer carne quienes fueron los que incitaron al pueblo de Israel a llorar y a pedir quien nos diera a comer carne la multitud mixta la gente no convertida la gente que está dentro de cualquier iglesia pero que no está convertida ya no está convertida su paladar es pervertido y no puede disteñir la realidad de las cosas el pueblo de Israel estaba comiendo maná pan del cielo comida de ángeles hoy podíamos decir comida totalmente vegetariana sin embargo la gran multitud no quería seguir comiendo ese maná lo encontraban ridículo lo encontraban insípido estará pasando también lo mismo contigo amigo y amiga que me escuchas que la comida vegetariana la encuentras insípida no le encuentras sabor y te gusta seguir devorando seguir comiendo que como hemos estado ya en anteriores temas están perjudicando tu cuerpo tu salud tu vida inclusive tu vida espiritual y la gente extranjera y la gente extranjera sigo leyendo el verso 4 de números capítulo 11 y la gente extranjera la multitud mixta los que nunca deberían de haber entrado en el pueblo de Israel los que nunca deberían haber entrado en ninguna congregación religiosa se mezcló con ellos y tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel porque todo es contagioso la risa se contagia el lloro se contagia y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron quien nos diera a comer carne estará sucediendo lo mismo hoy amigo y amiga que me escuchas rumbo hacia la nueva Jerusalén estará sucediendo también hoy entre la gran mayoría que dicen ser creyentes lo que fuera iglesia asamblea estará sucediendo lo mismo hoy que pretendiendo ser son parte de esa gran multitud de esa gente extranjera que se había unido a un pueblo saliendo y huyendo de las calamidades que ellos habían presenciado ¿cuál fue la sentencia que ellos escucharon de labios de Yahweh cuando dijeron quien nos diera a comer carne? ¿cuál fue esa sentencia hermanos y hermanas que me escuchas? ¿cuál fue? veamos la respuesta números capítulo 11 versos 19 y 20 no comeréis un día ni dos días ni cinco días ni diez días ni veinte días sino hasta un mes entero hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis por cuanto menospreciasteis a Yahweh que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo ¿para qué salimos acá de Egipto? es decir tan pronto como esta gran multitud o esta gente extranjera comenzó a pedir quien nos diera a comer carne y como todo es contagioso la gran parte del pueblo de él también se unieron con ellos llorando pidiendo clamando quien nos diera a comer carne Yahweh el capitán de los ejércitos pronunció la sentencia contra aquella multitud rebelde apóstata duros de servir lo mismo que ahora o peor porque hoy conocemos la historia de antes ellos no sabían que es lo que les iba a pasar nosotros conocemos la historia y si seguimos siendo desobedientes no habrá misericordia para ninguno de nosotros el mismo Yahweh les dijo no comeréis un día ni dos días ni cinco días ni diez días ni veinte días sino hasta un mes entero hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis por cuanto menospreciasteis a Yahweh que está en medio que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo ¿para qué salimos acá de Egipto? mi querido hermano y hermana que me escucháis con gran dolor en mi corazón veo la dureza de corazón de muchos que no toman en cuenta la historia pasada una gran rebeldía está reinando en todas las iglesias en todas las congregaciones en todas las asambleas dando rienda suelta complaciendo un paladar pervertido mientras olvidamos la historia pasada porque la historia pasada es también nuestra historia presente ellos iban rumbo a una tierra prometida una tierra terrenal una tierra que fluía leche y miel ¿hacia dónde estamos yendo nosotros? ¿hacia dónde? hacia la nueva Jerusalén hacia esa gran promesa que nuestro Padre Celestial juntamente con su hijo ha dado para todos aquellos que le aman si la historia se repite ¿en qué parte estás tú amigo y amiga que me escucha? ¿estás entre el verdadero pueblo de Israel o estás entre la multitud mixta entre la gente extranjera que tenía grandes deseos de seguir complaciendo su paladar pervertido cuando tenía a su disposición un maná directamente del cielo veamos la siguiente cita en números capítulo 11 verso 33 número 11 verso 33 nos dice así la sagrada escritura ¿aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada cuando la ira de Yahweh se encendió en el pueblo y dio Yahweh al pueblo con una plaga muy grande vamos a mantener esta diapositiva aquí amigo y amiga que me escuchan para que vayamos leyendo y escuchando al mismo tiempo aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada es decir estaban haciendo el intento de comérsela el intento de comérsela cuando la ira de Yahweh se encendió en el pueblo e dio Yahweh al pueblo con una plaga muy grande era el deseo incontrolado de comer carne no está pasando hoy también lo mismo en la gran mayoría de personas que asisten a las iglesias y complacen su apetito pervertido con el único deseo de seguir comiendo carne de cualquier clase de carne y si permites que te lo digan el pollo es la peor carne que el ser humano puede comer ¿por qué? porque el pollo casero tarda 6 meses en engordar para poder ser comido el de granja creo que son máximo 4 semanas y lo único que come son hormonas pero la gente come pollito frito yo también comía pollito frito en mi ignorancia por eso la misericordia y el cargador tiene un límite tan amplio que está deseando que todos nos arrepintamos y volvamos de nuevo a la dieta original que le fue dado al hombre una dieta a base de frutas y verduras y legumbres productos totalmente naturales de la tierra que dejemos de consumir la carne pues como decimos ayer o antes de ayer la carne cuando muere comienza su proceso de putrefacción y cuando entra nuestro organismo la carne dejó de ser y la carne y se convierte en un basurero que nosotros estamos comiendo lleno de bacterias llenos de virus que producen tantas enfermedades en el ser humano volvamos a este pasaje de números capítulo 11 verso 33 que teníamos antes en la pantalla números capítulo 11 verso 33 nos dice aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada cuando la isla de Yahweh se enciendió en el pueblo e dio Yahweh al pueblo con una plaga muy grande salmo 78 verso 30 nos sigue diciendo el salmista no habían quitado de sí que cosa que es lo que no había cambiado el anhelo de comer carne la ansiedad de comer carne el deseo de estar comiendo carne era tanto el deseo la ansiedad la avaricia de estar comiendo carne que nos dice ahí la escritura en salmo 78 verso 30 lo siguiente que cuando vino sobre ellos el fulor de Elohim e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel ah mi querido hermano y hermana que me escuchas nosotros debiéramos considerar toda la historia pasada para que no vayamos a repetir la misma triste experiencia del pueblo de Israel ellos iban en camino de una tierra prometida de una tierra terrenal una tierra que fluía leche y miel nosotros vamos rumbo a la nueva Jerusalén la celestial si ellos para tomar posesión de una tierra que fluía leche y miel la tierra terrenal prometida a Abraham y a sus descendientes el creador del universo les dio maná pan del cielo y complació las demandas de ellos cuando pidieron carne y les dio carne y murieron todos en el desierto ¿crees tú que la historia de ahora será diferente? ¿crees que la misericordia del creador va a ser distinta a la de antes? no te dejes engañar por esas voces flautistas que justifican toda rebelión no oramos Dios bendice los alimentos Dios no puede bendecir lo que no se puede bendecir y si vamos hoy rumbo a una nueva Jerusalén la canaán celestial debiéramos debiéramos considerar la historia pasada para que no volvamos a repetir la misma historia de Israel de antaño y pensando que vamos rumbo a la nueva Jerusalén vayamos directamente rumbo a ese lago que abre con fuego y azufre que será la muerte segunda por haber sido rebeldes en el consumo de carne y al ser rebeldes en el consumo de carne que dice que nuestro cuerpo no será morada del verdadero espíritu y al no ser morada del verdadero espíritu tendremos el espíritu de Satanás quien nos guía entonces lamentablemente cuando nos demos cuenta será demasiado tarde amigo y amiga que me escuchan no olvidemos la historia del pueblo de Israel y si tú sigues yendo a congregaciones donde todo es light donde todo está bien donde todo es paz y seguridad analiza busca estudia y pide al creador del universo que te dé discernimiento para poder entender la verdad y si tienes que huir de donde estás huye como el ángel le dijo a Lot escapa por tu vida no sea que sea demasiado tarde después y finalmente llegue la hora de ser lanzado en el lago que arde con fuego y azufre la historia pasada debe servir para que nosotros en esta última generación que vamos a estar en pie antes de que venga el salvador nos sirva también como lección para no volver a caer en los mismos errores que cometió el irreal de antaño y podamos prepararnos para ese encuentro con él ya lamentablemente llegamos a nuestro tiempo del fin el tiempo pasa rápido amigo y amiga que me escuchan espero que haya sido de bendición todo lo que estamos compartiendo y lo hacemos con amor no juzgamos a nadie no criticamos a nadie simplemente exponemos lo que hayamos en la escritura y el que tenga oídos para oír oiga lo que el espíritu dice a las iglesias veamos nuestros medios de comunicación posicientes deseos de comunicarte con nosotros ahí está nuestro celular código 57 whatsapp 316 564 6376 y nuestras diferentes vías de comunicación como es el correo electrónico efarga arroba yahoo punto com punto ar nuestra página web triple doble punto una voz sin fronteras punto com punto ar y nuestro perfil en facebook a este nombre Ernesto Farga que nuestro padre celestial nos proteja ya concluyo del mismo modo que lo he hecho al principio con una oración gracias padre celestial porque tú permites que la historia pasada sea también un ejemplo un modelo para nosotros para que no vayamos a caer en los mismos errores que cometió tu pueblo anterior permite que podamos tener discernimiento para entender tu palabra discernimiento deseo escudriñarla y ponerla en práctica para la honra y la gloria tuya y ser parte de tu pueblo en este tiempo del fin levántanos con tu paz y con tu bendición y protégenos ahora que vamos a nuestro hogar porque te lo pedimos en el nombre de Yahshua nuestro amante creador y redentor amén ya mis queridos hermanos y hermanas lamentablemente nos despedimos mañana tienes una cita muy importante con nosotros hasta mañana si nuestro padre celestial así nos lo permite buenas noches y buen descanso visite www.unavozsinfronteras.com.ar un ministerio dedicado a la proclamación del evangelio eterno descargue materiales de estudio gratuitos y vea nuestras conferencias bíblico proféticas online www.unavozsinfronteras.com.ar una voz sin fronteras presentó restaurando las sendas antiguas el evangelio eterno vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo el evangelio eterno